Hola, hola, les habla la Biblia del Furgol del Furgol y en este video vamos a hablar de cómo hacer que el Perú de Gareca sea un desastre y de lo lindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter grabando todos de mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco les recuerdo que el video también se puede observar en velocidad 1.25 y así de esta manera pareciese que hable un poco más normal entonces, ¿cómo hacer que el equipo de Gareca sea un desastre? difícil, ¿cierto? difícil si eres rueda si eres rueda es difícil entonces lo vamos a colocar allí a rueda para ver si presta atención o para ver si alguien le hace llegar este video junto con el video anterior de Gareca el abridor de grietas para ver si aprende algo entonces vamos a empezar vamos a hablar vamos a hablar en este video de acerca de todos los puntos débiles de cada jugador de Perú ok? vamos a identificar todos sus puntos débiles y como tomar ventaja de esos puntos débiles ok? vamos a comenzar con el arquero Galece el arquero Galece no es un arquero que tenga grandes estiradas ¿cierto? él depende más de la ubicación de donde él cree que el remate puede venir ok? básicamente sus mejores atajadas son por buena ubicación y quizás un poco de reflejos rápidos pero él no tiene grandes estiradas entonces hay que atacarlos ¿cierto? por allí por donde él tenga que estirarse más ¿cierto? eso es lo que hay que hacer no es necesaria una gran potencia pero sí donde él no se tenga que estirar mucho ese es como su punto débil ahora lo otro es que es un arquero que depende mucho de cómo está ese día si está concentrado o si no está concentrado ¿cierto? ese es uno de los puntos débiles ahora el arma más importante quizás de este equipo en cuanto a construcción en ataque es Advíncula Advíncula es un jugador lateral derecho sube mucho él es mejor ofensivamente que defensivamente defensivamente básicamente lo que él hace es bloquear y presionar un poco pero pero en su preocupación la preocupación de Advíncula es no quedar en ridículo él no quiere que se lo pasen él no quiere no quiere que se lo pasen y tampoco quiere que hagan un gol si él está marcando entonces él se preocupa de bloquear bloquear para el gol y de que no se lo pasen pero en realidad él es mejor atacando que defendiendo entonces ¿qué es lo que hay que hacer? cuando él suba a atacar nosotros cuando él suba a atacar y él pierde el balón lo primero que tenemos que hacer es atacar rápido por ese lugar así sea un ataque que no tenga mucho provecho así sea un ataque que no se ve muy bueno no tiene buen augurio este ataque no importa igual lo hacemos porque lo que queremos es el desgaste de Advíncula además Advíncula es un jugador al que no le gusta entrenar si sabemos que su condición física es muy buena es corpulento y él toma ventaja de su presencia física eso no quiere decir que él vaya a aguantar todo el partido ya porque es un jugador al que no le gusta entrenar entonces hay que volver hay que atacarlo para que él se desgaste suba porque le gusta atacar y él es mejor atacando que defendiendo y luego cuando pierde el balón él tiene que volver acá aunque luego vamos a explicar qué es lo que pasa en el equipo en conjunto pero primero vamos a hablar de cada jugador individual entonces el punto débil lo colocamos en rojo hay que atacar rápido cuando él suba cuando él suba nosotros nos devolvemos por allí rápido para que él tenga que volver rápido y se empiece a cansar luego vamos con Trauco Trauco es lo mismo que Advíncula el mismo estilo de juego él es mejor subiendo o sea él es mejor atacando que defendiendo pero en un nivel en un escaño más abajito ok están casi cerca pero quizás Trauco es un poquitín menos que Advíncula él también sube es mejor atacando que defendiendo entonces también podemos aprovechar por allí pero como Advíncula es mejor que Trauco lo que queremos es enfocarnos en Advíncula mejor ok para desgastar Advíncula para que nos sirva para el ataque porque es mejor que Trauco ahora no sabemos si Trauco va a jugar porque está con lesión o con con alguna molestia física o lesionado entonces quizás juegue Marcos López pero Marcos López es lo mismo que Trauco es lo mismo que Advíncula solo que un nivel más abajo también es mejor atacando que defendiendo entonces el análisis se mantiene más o menos igual Abraham Abraham es un jugador bien parejo ok si vemos a sus atributos no encontramos uno en el que se destaque más que otro o uno donde sea experto pero sí está bastante parejo en juego aéreo ok en marcación presión robo de balón él tiene todo eso es bien completo ok no a un nivel de elite digamos pero a un nivel bastante alto además es posible que Abraham sea el jugador que va más en su vida en este momento de Perú ya entonces es bastante parejo pero si tiene un punto débil ¿cuál es el punto débil de Abraham? la otra cuestión de Abraham es que no llegó al mundial de Rusia que quizás eso le hubiese ayudado a ganar un poco de experiencia aunque no hubiese sido titular quizás le hubiese ayudado un poco para esta etapa de su carrera pero tiene un punto débil que es que Abraham le gusta salir de su posición a él le gusta él se cree un mediocampista defensivo él se cree un 5 entonces cuando vienen a atacar algunas veces él pierde su posición y se va para afuera y queda ese espacio allí entonces ¿qué es lo que vamos a hacer con Abraham? lo que vamos a hacer con Abraham es que le vamos a colocar un jugador acá ¿ok? y en cada partido como ellos ya analizan a los rivales o no a Abraham le dan permiso a ver qué tan lejos puede llegar hasta dónde le dan permiso en ese partido entonces lo primero que tenemos que hacer con Abraham es determinar su límite de alejamiento en ese partido entonces le colocamos a un jugador allí y este jugador se empieza a salir y vamos a determinar hasta dónde llega Abraham vamos a suponer que el jugador salió hasta allí y Abraham lo percibió hasta allí entonces tratemos un poco más lejos me voy para allá y vemos si Abraham llega hasta allí o si no vamos a suponer que no entonces este punto que está acá o esta línea es lo más lejos que le han dado de permiso a Abraham en ese partido entonces ya determinamos eso entonces lo que vamos a hacer es dejar a nuestro jugador en ese punto y vamos a dejar que ese jugador anule posicionalmente a Abraham y nos deja este espacio libre o deja este espacio para la rotación donde se puede generar algún error pero vamos a analizar individualmente como mencionamos y luego vamos a analizar el funcionamiento del equipo entonces a Abraham le gusta perder su posición y hay que sacarlo ahora acá juega Zambrano cierto Zambrano también es un jugador que juega el límite tiene muy buena marca ok es un buen defensa pero sabemos que pierde la concentración se deja llevar entonces su punto débil es colocar tu mejor jugador cerca de Abraham como sucedió con Almirón en Paraguay o como sucedió con Neymar con Brasil para que él pierda la paciencia pero en este partido no va a jugar Zambrano porque está suspendido cierto es otro caso parecido al de Trauco que no sabemos si va a jugar o no pero en este caso es Zambrano si estamos seguros que no va a jugar pero ese es un punto débil colocar allí a tu jugador más habilidoso y ver si él pierde la paciencia allí debería jugar Miguel Araujo Miguel Araujo también es un jugador muy bueno juega quizás mucho más limpio que Zambrano va menos al límite pero la diferencia es que Miguel Araujo tiene un buen uno a uno yo diría ok aunque quizás Zambrano siempre es bueno tener en la cancha un jugador que juegue al límite como Zambrano es cierto pero quizás de la forma en que lo vemos en este canal es que quizás Miguel Araujo es uno de esos casos donde el sustituto es mejor que el titular ok o quizás se pierde un poco de estilo de juego pero se gana en otros aspectos entonces Miguel Araujo tiene un muy buen uno contra uno muy bueno ok despejando el balón en el uno contra uno o robándolo entonces él tiene muy buena ubicación y muy buena toma de decisiones entonces para ganarle a Araujo lo que hay que hacer es siempre atacarlo con dos jugadores para que él tenga que elegir a dónde va a ir y luego quizás dárselo al otro o simplemente hacer la jugada por otro lado pero ya hice que Araujo se saliera de su posición o se viniera hacia mí que en una esa se queda con este jugador aunque él siempre va a preferir el jugador que está más cerca de la portería incluso si no tiene el balón incluso si no tiene el balón si el jugador que está cerca de la portería está solo él va a ir a ese jugador o si la jugada se da en que alguien más viene por ese jugador él sí va a ir al otro ok pero siempre es bueno intentarlos uno a uno si hay un jugador talentoso por este lado quizás le puede ganar el uno a uno a Araujo no es que no se pueda sino que quizás tácticamente habría que evitarlo porque sabemos que es un jugador muy bueno si tienes un jugador talentoso por este lado como por ejemplo Alexis Sánchez y no quieres que haga el uno a uno con Araujo simplemente lo cambias de lado ok se cambia de lado por una cuestión táctica para que enfrente a otro jugador donde el uno a uno no es su fuerte pero el uno a uno de Araujo es muy bueno y además es un jugador muy rápido Araujo es muy muy rápido entonces hay que atacarlo con dos jugadores prácticamente sí o sí ok aunque eso no quiere decir que no puede ser sobrepasado claro que sí puede pero no sería lo ideal gastar la energía en eso ahora en el medio campo vamos a mencionar solo a los jugadores del medio campo por el momento y vamos a seguir con la explicación ok porque acá en el medio campo es donde ocurren algunos cambios entonces vamos a hablar primero lo que creemos que es el mejor el mejor equipo de Perú vamos a hablar primero lo que pensamos que es el mejor equipo de Perú y vamos a analizar ese Perú y luego vamos a analizar las alternativas también ok para cubrir todo entonces entonces Tapia Aquino y Yotun vamos a dejar a Tapia en la banca un momento Yotun y Aquino es como un doble 5 o un doble 6 en este caso ya pero vamos a llamarlo doble 5 y Cueva ok Yotun Aquino y Cueva cuando terminemos la explicación de este equipo vamos a explicar por qué Yotun y por qué Aquino y por qué pensamos que ese es el mejor Cueva y por acá Flores Flores es un jugador es un jugador ok que tiene mucho gol yo diría que tiene más gol que asistencia ok tiene mucho gol pero a Flores le gusta el pase corto a él le gusta hacer gol por su lado ok por el lado de él eso no quiere decir que por ese lado que por ese lado del arco es donde va a ser gol no eso significa que a él le gusta cuando la jugada viene por su lado se construye por su lado es cuando él hace el gol ok cuando la jugada viene por este lado a él no le gusta hacer goles pero no es que no le guste hacer goles vamos a explicar por qué para notar la diferencia cuando la jugada viene por este lado y hay un pase largo a él no le gusta hacer goles pero cuando la jugada viene por este lado y hay una construcción o pases cortos allí si le gusta hacer gol ok entonces lo que hay que hacer es primero que no se construyan jugadas por el lado de carrillo entonces vamos a volver al rojo que no se construyan ok jugadas prohibido jugadas por el lado de carrillo no queremos que nos ataquen por el lado de carrillo porque así es como a él le gusta hacer los goles y en el caso de que venga una jugada por acá tenemos que evitar que hayan desvíos o pases cortos para el lado de carrillo para el lado de flores flores ok recuerden que yo soy re malo para los nombres de los jugadores flores a él le gusta estamos hablando de flores a él le gusta hacer goles por su lado ahora cuando viene por acá lo principal que queremos es que no hayan jugadas de creación por su lado entonces vamos a forzar por el lado de acá pero eso no quiere decir porque es muy difícil evitar esto y a la vez evitar los pases cortos pero ya por lo menos le quité su superpoder principal ok como si fuese un superhéroe su superpoder principal ya no lo puede usar entonces va a utilizar sus superpoderes secundarios que igual puede hacer el gol sí pero ya es más difícil aunque si se puede evitar el pase corto o el desvío ya el desvío ya es un poco más difícil de controlar pero el pase corto hacia flores no ok ahora ahora si vamos con carrillo aquí me confundí el nombre y carrillo es todo lo contrario de flores a carrillo si le gusta si le gusta que la jugada se organice por el otro lado y que le venga a él así es como a carrillo le gusta hacer los goles eso no significa que ese es el lado del arco eso significa que a él le gusta que se construya por allá entonces a carrillo le gusta que la jugada se construya del lado contrario de la cancha de por donde él va a venir porque el mejor atributo de carrillo ok que todos piensan que juega mal y que no debiese estar en la selección el mejor atributo de carrillo es la ubicación no sólo cuando la jugada viene por allá sino que cuando la jugada viene por acá es una buena vía de escape carrillo siempre es la vía de escape porque él siempre está muy bien posicionado muy bien ubicado y cuando la jugada se genera por el lado de carrillo generalmente él no hace goles generalmente él no hace goles entonces vemos una tendencia ¿cierto? por eso lo vamos a analizar más adelante y luego viene el mejor jugador de este equipo que es Pablo Guerrero que ya sabemos cómo juega buena presencia o gran presencia física para detener los balones allí y simular como si estuviésemos en el lateral lo mismo que hacen los laterales que es frenarse acá y ver cómo va a ser la jugada esa es la gran capacidad que tiene Paolo Guerrero y además siempre tiene un segundo aire para el gol o para un segundo toque o tercer toque o segundo toque y luego un gol y por eso es que se le hace muy difícil a Ruy Díaz y se le hace muy difícil a Farfán se le hace muy difícil a Ruy Díaz y me faltaba uno y se le hace muy difícil a Farfán porque Ruy Díaz y Farfán ok ellos pueden hacer una función de las que hace Paolo Guerrero pero no todas ellos pueden dedicarse a esperar a hacer un gol ellos pueden dedicarse a pararla allí pero se les resulta muy difícil dedicarse a pararla hacer el pase y luego tener un segundo aliento para el gol tanto Ruy Díaz como Farfán ok se tienen que dedicar a una sola cosa es como Girot cuando analizamos a Francia el equipo que salió campeón en Rusia Girot él está allí para hacer jugadas y para marcar cuando el equipo rival va al ataque y para rotarse Perú no hace rotaciones pero estamos hablando de Girot y decíamos que Girot no está para hacer los goles precisamente por eso porque ese sistema táctico él no tiene ese segundo aire para hacer ese tipo de jugadas de detenerse armar un poquitín y luego tener la velocidad para y la claridad para luego buscar el gol por eso es que Farfán y Ruiz Díaz se fallan goles entonces Girot es lo mismo veíamos que Girot las tiraba siempre por arriba del arco porque le faltaba ese segundo aire ya pero Paolo Guerrero no va a estar Paolo Guerrero no va a estar y ellos quieren llamar a un jugador que jugó por la selección de Italia por eso lo alcanzó a jugar digamos no sé si fue en las divisiones inferiores y un solo partido con la selección absoluta o un solo partido con la selección inferior no recuerdo pero está habilitado con esta regla FIFA de la que hablamos en algunos de los videos recientes que es bueno que se haya hecho esa regla FIFA porque antes había un vacío legal al menos ahora se determinó que son tres partidos lo máximo entonces él está dentro de ese rango de los tres partidos entonces este jugador es La Padula no sé realmente cómo se pronuncia La Padula creo que es y básicamente él sí tiene un estilo a pesar de nunca haber jugado por la selección de Perú él sí tiene un estilo muy parecido al de Pablo Guerrero que es que es un jugador que sabe armar jugadas sabe armar jugadas y le gusta seguir ayudando para la creación y tiene la claridad para conseguir el gol y tiene el aliento para conseguir el gol ok obviamente en un nivel más bajo que Pablo Guerrero pero acá lo que realmente se resalta es que el estilo de juego es muy parecido entonces es el sustituto perfecto de a Pablo Guerrero porque calza el estilo de juego es bien parecido y además calza perfecto en el sistema que ya Gareca tiene puesto desde hace mucho tiempo ya lo tiene afianzado entonces es un jugador que la adaptación no le va a costar mucho a este sistema porque lo que se requiere de él es precisamente que haga su juego su juego de siempre que es hacer los goles pero a su vez antes de hacer el gol sacrificarse un poquito antes ok molestar a los rivales apoyar al ataque entonces es un sustituto natural digamos de Pablo Guerrero porque es el mismo estilo que tiene ahora la padula solo puede jugar allí él no puede jugar de extremo ok igual que Pablo Guerrero es el mismo jugador ok es lo mismo ya porque he leído por allí que han dicho que él puede jugar de extremo pero eso no es cierto lo van a matar lo van a matar si juega allí o lo colocan allí pero Gareca sabemos que Gareca la prensa puede decir lo que quiera pero Gareca él sabe entonces lo veo muy difícil que lo coloque en otra posición si lo colocan en otra posición mejor para los rivales mejor para este análisis pero él tiene que ir allí si lo colocan allí la prensa se le va a ir encima al jugador no, no rindió no sirvió él va allí esa es la única posición donde puede jugar ya continuamos continuamos ya hablamos de todos los jugadores cierto entonces acá está Cueva vamos a hablar de Cueva Cueva básicamente es un trabajólico del fútbol ya tiene mucho toque bueno en este equipo hay muchos jugadores que tienen pegada de fuera del área Advíncula Trauco Yotum Aquino Tapia por supuesto Cueva quizás Flores en menor medida y Carrillo en menor medida pero acá básicamente todos tienen pegada de fuera del área para el gol ok pero recuerden que habíamos dicho que en este video nos vamos a enfocar en las deficiencias de los jugadores para no distraernos entonces Cueva es un trabajólico del fútbol donde Cueva vea un problema él se va a meter a solucionarlo además Cueva le gusta presionar cuando los rivales tienen el balón le gusta ayudar en la creación tiene muy buen toque como mencionamos pega de lejos tiene gol o sea tiene todo por eso siempre termina bien cansado casi siempre es una sustitución ya porque entrega mucho al equipo como dijimos hemos dicho durante mucho tiempo y sigue siendo así el mejor jugador de este equipo es Pablo Guerrero el segundo jugador el segundo mejor jugador de este equipo es Cueva y luego viene el resto ok en el primer escalón Pablo Guerrero en el segundo escalón Cueva y en el tercer escalón y más abajo el resto entonces Cueva allí a veces lo colocan acá estuvo jugando acá porque Flores no estaba no sé si estaba lesionado o a veces él lo cambia de posición para adaptarse a los rivales ahí va Cueva Yotón ¿cuál es el problema de Yotón? a Yotón no le gusta la responsabilidad ok a él no le gusta que él sea ser el responsable de la creación no le gusta no le gusta ser el responsable de la creación no entonces para hacer que este equipo parezca un desastre tenemos que obligar a Yotón a que él sea el creador tenemos que conseguir las condiciones para que Yotón sea el creador y en el caso de Aquino ok Aquino es un jugador que hay que hacerlo pensar rápido a él sí le gusta crear a él sí le gusta ok tampoco es que es un gran creador pero sí es un jugador que le gusta tener un poquitín más la pelota pero le gusta tenerla cuando él la tiene que soltar rápido le va mal él necesita un poquitín de tiempo para pensar ok cuando tú lo obligas a soltarla rápido ok ahí le va mal entonces el punto débil de Aquino es vamos a suponer que esto es un reloj y eso es un poquitín de tiempo cuando él la agarre hay que llegarle rápido ok no hace falta una gran marca no hace falta una gran presión solo que él sepa que ya alguien le vino y ya él no puede pensar en crear sino en pasarla rápido porque a él le gusta tener su tiempo tomarse su tiempo ya vamos a describir a Tapia y luego vamos a volver al análisis Tapia ok básicamente es el más defensivo de todos entonces Tapia es el más defensivo de todos el segundo más defensivo de todos es Aquino y quizás el más creador es Yotun pero a Yotun no le gusta la responsabilidad ok a Yotun le gusta que le digan el responsable es Escueva el responsable es Aquino o Tapia ok así que tú tranquilo cuando tú la tengas no te preocupes si sale mal no es tu responsabilidad ok no es que no le guste crear es que no le gusta la responsabilidad son dos cosas muy distintas ahora entonces el más defensivo es Tapia el segundo más defensivo es Aquino y el que menos tiene parte defensiva es Yotun pero igual tiene entonces vamos a sacar a Tapia porque queremos analizar a un Perú más ofensivo entonces ¿qué sucede? ¿por qué este es el mejor equipo de Perú? vamos a explicar primero eso luego vamos a continuar este es el mejor equipo de Perú porque tengo a Advíncula ok que es el mejor al ataque lo tengo acá tengo y por el otro lado tengo a Yotun y a Flores ok que les gusta que la jugada venga por su lado y si si mi jugada viene bien por acá aprovecho Carrillo además siempre va a estar Cueva ayudando en cualquiera de los dos lados va a estar allí quien sea que esté pero vamos a suponer que es Pablo Guerrero ok o la Padula o el Roy Díaz la función es la misma ya ahora cuando vengo por acá lo más difícil es llegar allí y luego tengo gente que me va a ayudar que puede hacer el toque para Flores que es como a él le gusta entonces ¿por qué este es el mejor equipo? porque tengo a Yotun y a Flores haciendo ataque por allá y balanceo el equipo porque Advíncula es el que más ataque tiene entonces el equipo está balanceado ya además Aquino también es bueno y Cueva siempre va a quedar para los dos lados listo ahora ¿qué pasa si meto a Tapia? si meto a Tapia tengo que sacar a Yotun lo más probable ¿por qué? porque Tapia y Aquino se llevan muy bien juntos por eso si meto a Tapia que es más defensivo y saco a Aquino es cierto va a quedar el más defensivo y el más ofensivo pero él se lleva mejor futbolísticamente digamos en la cancha no es algo personal él se entiende mejor futbolísticamente con Aquino entonces en ese caso yo tendría que sacar a Yotun y quizás jugar así ¿cierto? obviamente cuando uno de los jugadores está lesionado o cuando hay una suspensión ok Gareka trata de tapar todos esos hoyos como fue en las últimas dos fechas que tuvo que tapar esas ausencias y jugaron los tres y en ese caso me parece que jugó Yotun allí pero no estaba Flores estaba Cueva entonces el equipo igual tenía equilibrio ya pero volvamos volvamos al mejor equipo ok entonces digamos que el segundo mejor equipo puede ser ahí con Tapia para aquellos dos o mejor dicho ahí ya pasa Aquino para allá ok porque ellos dos se entienden bien y yo quiero quebrar ese entendimiento si Aquino y Tapia llegan a jugar juntos necesito que ellos dos no se comunican necesito que ellos dos no tengan la oportunidad de pasársela el uno al otro ok aún así por el equilibrio y por la calidad por las características de los jugadores el mejor equipo o al menos para el ataque es Yotun y Aquino y vamos a analizar ese primero Yotun y Aquino y los otros dos jugadores que se llevan bien son Cueva y Flores futbolísticamente también los tengo que separar pero en menor medida que estos dos ya pero por el momento ellos no están jugando juntos o sea por el momento para este análisis entonces vamos a analizar cómo se le gana cómo hacer que este equipo parezca un desastre con esto que es la mejor versión que pensamos que es Perú y luego lo vamos a modificar entonces dijimos que Advíncula y que Trauco o Marcos López se van más al ataque o son mejores atacando que defendiendo entonces cuando no sepas qué hacer ok porque Perú si sucede si hacen la presión la gran presión que hicieron la última vez vamos a hablar un poco de eso primero entonces si hacen presión número uno si Perú hace presión vamos a ver dónde lo anotamos esto porque ese espacio lo vamos a necesitar número uno si Perú hace la misma presión que hizo la última vez que incluso hizo en los dos primeros partidos de esta eliminatoria cierto aunque no lo hizo tanto como en aquel partido pero si lo hizo vamos a jugar como el Chapecoense Chapecoense ok en este canal tenemos un video que se llama juego corto de altura el Chapecoense hay que jugar así como hacían ellos hacían levantaban el balón y así me quito la presión un poco porque me puedo saltar tres jugadores de una sola vez y si me equivoco el balón ya está lejos no fue que lo cortaron y hacen una contra si me equivoco ya la puedo perder más lejos de mi área me puedo empezar a organizar mejor para esa contra que se viene encima entonces pero para este partido ya va a estar Claudio Bravo y también o debería debiese estar Claudio Bravo no sabemos si Perú va a tomar esa estrategia nuevamente pero si la toman ya hay una ventaja natural cierto entonces que sucede si Perú hace esa gran presión como descanso como me hago un break como me tomo un respiro donde me meto ataco a Perú y me ubico por acá por acá entonces donde yo me meta Perú me va a ir a presionar pero si yo me voy para acá esta zona de la cancha vamos a ponerlo así y empiezo a hacer centros pasados de allá para allá y de allá para acá de aquí para allá y de allá para acá centros pasados nadie me va a molestar ok yo puedo pasar toda la tarde todos los 90 minutos haciendo pases de allá para acá de allá para acá y ese es mi descanso ok eso solamente se va a detener cuando Flores que está allí venga para acá y me haga la falta o me la quite ok esta es la única forma que esto va a terminar porque ni Advíncula ni Trauco ni nadie me va a ir a marcar allí ok o al menos que Flores le diga al que se entiende muy bien futbolísticamente le diga a Cueva que haga lo mismo ok pero eso puede pasar mucho tiempo antes de que eso suceda entonces así es mi descanso de hecho una forma de ganarle a este equipo es no importa cómo llegues acá no importa cómo llegues acá o cómo llegues acá no hagas el centro no pero aquí hay tres jugadores adentro y y no hay nadie de Perú y mejor hago el centro y la meto no no bueno sí pero ustedes me entienden tácticamente no es lo correcto lo correcto una vez que llegas allí es pasarla acá ok y que Perú se tenga que resetear de nuevo y mientras que ellos se resetean hacemos el ataque que puede ser un segundo centro o puede ser un segundo ataque directo horizontal ok pero una vez que llegas allí hay que hacer el centro pasado ese es el punto muerto de Perú ya ahora continuemos entonces dos segunda forma de ganarle a Perú hacer que ellos sean un desastre es centros centros pasados acá en esta parte no centros pasados acá centros pasados acá encima de su área ok centros pasados allí listo ahora Trauco o López y Advínculo continuamos continuamos que es lo que no queremos no queremos que Yotun organice y tampoco queremos que Flores haga goles por su lado porque ahí es donde él es mejor entonces como ya escribimos acá en rojo la organización por acá está prohibida entonces que tenemos que hacer cuando Perú salga al ataque tenemos que marcar a los jugadores que están de este lado y dejarles el camino libre para acá porque allí vamos a matar dos pájaros de un solo tiro o quizás más de dos porque vamos a poner a Flores a quitarle su superpoder que es hacer los goles por el lado que a él le gusta y vamos a matar a Carrillo porque a él le gusta que vengan de allá entonces acá lo ocupamos ya él no va a estar dispuesto a hacer el gol ok entonces tenemos que obligarlos entregarles ese lado el lado de Advíncula el lado de Carrillo pan no es que no puedan hacer el gol pero se les va a ser más difícil y cuando pierdan el balón cansamos Advíncula y si llegamos allí porque quizás no llegamos porque allí lo que sucede es que Aquino viene a defender acá Cueva viene a presionar Yotun se acerca ok pero vamos igual Advíncula él tiene que volver porque él se siente que hey ahí voy yo entonces él se va a ir desgastando y si llegamos acá la segunda jugada es el centro pasado no es ok no es buscar el cabezazo entonces si llego acá y acá adentro está Sierra Alta Maripán Vidal ah están solos no 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 lo correcto es el centro pasado no hay que caer en la tentación ok porque las posibilidades de que se haga gol son muy pocas hay que hacer los que se den la vuelta que queden un poco mareados ya sigamos lo otro que mencionamos si le regalamos este lado es que Cueva se tiene que juntar con ellos Cuevas o Cueva se tiene que juntar con ellos y ya no se junta con su gran socio que es Flores ok entonces número 3 le vamos a regalar el ataque por el lado derecho regalar regalar lado derecho ok y hacer lo que estamos mencionando ahora para el ataque tenemos que atacar a este equipo por el lado donde no está Flores este es Flores a este equipo lo vamos a atacar por el lado donde no está Flores porque no digo por el lado donde está Carrillo porque Carrillo puede estar allí ok Carrillo Carrillo no marca no tiene marca ok entonces lo más fácil es atacar por este lado y de nuevo si atacamos por este lado matamos varios pájaros cierto cansamos a cansamos a Advíncula Carrillo Carrillo no tiene marca y empiezo también a cansar a Cueva que es un trabajólico del fútbol entonces ya son uno o dos jugadores importantes que el técnico va a tener que cambiar en algún momento y si no los cambia se empiezan a desgastar pero ¿por qué no digo atacar por el lado de Carrillo? porque hay veces que Flores bueno hay veces no la mayoría de las veces cuando el ataque viene por acá Flores viene a ayudar por la marca porque él ya sabe que Carrillo no sirve para la marca no existe entonces él viene incluso llega bien abajo a la defensa ¿ok? entonces hay que atacar por el lado donde no está Flores si en esa jugada está así parado normal vamos a atacar por acá y luego cuando lleguemos acá centro pasado pero si Flores ya en la jugada anterior estuvo que estar por allí o el ataque fue por allá me voy a ayudar y ya él se quedó por allí en el mismo ataque ya eso ya lo hace un ataque bien peligroso porque tienen un jugador más pero vamos a suponer que se recupera el balón ahora Flores no está por acá entonces nos vamos por acá ok vamos a atacar por el lado de donde no está Flores atacar no Flores no Flores atacar por el lado de donde no está Flores que otra cuestión puede suceder eso más o menos es la idea principal ya explicamos cómo juega Perú ellos básicamente lateralizan todo el campo de juego entonces siempre esta zona acá ellos van a hacer un stop generalmente se van a parar entonces allí también hay que hacer hay que mantener bien la marca pero qué sucede ellos pueden jugar también más defensivos con aquí no allí y tapia allí en ese caso tenemos que también empujarlos para el lado de allá y evitar de que aquí no y tapia no se junten evitar de que cueva y flores no se junten ok si hay que regalarles el espacio se toma ese riesgo porque ese riesgo es menos riesgo es menos riesgoso que el ataque por el lado de allá entonces separar a estos dos generalmente cuando entran va a quedar tapia allí tapia es más defensivo el punto débil de tapia es también parecido al punto débil de jotón pero diferente porque jotón que si tiene un poco más de juego de pie de hecho tiene mejor juego de pie que los otros pero no le gusta sentir la responsabilidad ok pero si tú le dices jotón tú eres el responsable ya empieza a jugar mal porque no le gusta esa responsabilidad pero en el caso de tapia es todo lo contrario a él si le gusta la responsabilidad el problema es que él no tiene el pie entonces a tapia lo que tienes que hacer es marcar a los jugadores que están cerca de él para que él no se la pase a esos jugadores y él se tenga que quedar con la pelota mientras más tiempo tapia pase con la pelota mejor para mí mejor para el rival ok porque él no tiene el pie para quedarse con la pelota pero le gusta es el caso contrario de jotón jotón si tiene el pie pero no le gusta que las cámaras estén encima de él ok entonces a tapia hay que dejarlo que él solito se marque ok eso no quiere decir que el jugador tenga un buen día siempre hay que tomar precauciones estamos hablando en línea general ok entonces vamos a sacar a tapia y vamos a dejar al equipo más o menos como pensamos que va a ser también ellos pueden colocar ok si sustituyen a cueva ellos pueden ir con esos tres cierto entonces ellos colocan un lado fuerte y como tapia y aquino se llevan bien igual hay equilibrio a pesar de los que son los que tienen menos pie entre los dos juntos son mayores son mejores que la suma de los dos porque ellos futbolísticamente se entienden muy bien si tapia y aquino no se llevasen también futbolísticamente el técnico estaría obligado a hacer esto para mantener el equilibrio pero como no es el caso allí igual se mantiene el equilibrio y a veces ellos colocan allá a cueva que fue lo que estuvieron haciendo ok quizás el que se ha sustituido de flores y queda cueva allá o cueva acá en la banca no sabemos no entiendo porque no me queda muy claro porque a veces queda cueva en la banca ok pero básicamente eso es lo que hay que hacer en caso de que ocurran esas modificaciones entonces hemos dicho cuatro variantes si te presionan vas a jugar como el chapecoense cuando llegues al final vas a hacer centros pasados vas a regalar el lado derecho y no vas a atacar por el lado de flores lo otro ok la línea horizontal de tres que era la debilidad de Pisi eso también lo supimos o sea lo analizamos acá y hay un video que habla de aquello donde tu equipo rival debe tener dos jugadores acá que se crucen ok aunque no pensamos que Gareca va a utilizar esa estrategia porque ya el técnico no es Pisi esa era la debilidad de Pisi de hecho Gareca hizo que Arabia Saudita le fuera muy mal en el mundial porque todos sus rivales copiaron esa estrategia de Gareca los tres rivales que Pisi tuvo en el mundial de Rusia todos utilizaron la misma estrategia de Gareca para hacerle goles al equipo de Pisi en el mundial ahora como sabemos Gareca siempre puede intentar algo nuevo ya porque si Gareca se da cuenta o si Gareca ve este video él puede ya generar una estrategia de tener algo preparado para esto pero sabemos que Gareca él se da cuenta siempre durante los partidos cuando algo pasa y él mueve sus piezas entonces esto si bien es un plan que por cierto nada de esto se hizo durante los partidos anteriores contra Perú el centro pasado no se hizo se atacó por donde Flores ok no se levantó la pelota o se levantó muy poco entonces son cuestiones que hay que tener muy claras antes de jugar contra el Perú de Gareca y hay que estar muy atento pero ya sabemos que rueda ya que ha estado allí todo el video esperemos que alguien le envíe este mensaje que desde acá desde este canal ya sabemos que a Gareca si le cambian algo durante el partido él no se da cuenta pero Gareca sí entonces si Gareca mueve algunas piezas hay que estar muy atento y por esa razón nos pueden seguir en la cuenta de Twitter en la cuenta de Twitter en el descanso o a veces durante el partido escribimos tweets escribimos algunos mensajes acerca de lo que se puede hacer en el partido comentamos un poco el partido entonces nos pueden seguir en Twitter también nos pueden seguir en en Facebook por supuesto y nos pueden también seguir en Instagram donde pronto vamos a subir todas las fichas personalizadas las fotos individuales para que las vean un poco más de cerca eso ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar a like me gusta manito para arriba lo pueden compartir para que este video llegue a mucha gente y llegue a los jugadores de la selección y ojalá le llegue a Rueda que lo que queremos es que Rueda juegue como Rueda que no invente porque sabemos que el sistema Rueda es un sistema que si funciona que está aprobado pero él ha estado experimentando mucho para ese partido contra Perú jugó Sagal jugó a Castillo esos eran los cambios que iban a salvar al equipo Castillo y Sagal mal sacó a sacó a Maripan y vino el tercer gol de Perú ok el primer gol fue un error o una molestia que tuvo Arturo Vidal y el segundo gol fue una mala salida de Arias entonces por allí el partido estuvo un poco condicionado o no condicionado pero donde Perú supo realmente sacar provecho de las deficiencias de Rueda no realmente de las deficiencias del equipo de los jugadores sino habíamos dicho Cortés es mejor que Arias Sagal y Castillo hasta cuando se le dan más oportunidades entonces ahora sí también les recuerdo que tenemos tres enlaces donde nos pueden dejar una donación o un aporte flow.cl patreon y gofundme.com se despide de ustedes la biblia del fúrgol del fúrgol